En 1977, mi maestro, el Dr. Jaime Cruz, que paz descanse, él integró por primera vez a los patólogos orales latinoamericanos, en la Universidad de Chile, donde empezó este desafío, lo dirigió el Dr. Pimbo, que era el top ten de la patología en esos tiempos. Y vino gente de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de México, de Guatemala. El mismo grupo, después de México, en Monterrey, decidió fundar la Academia Iberoamericana y se incorporaron la gente de España también. Esta reunión es la doceava reunión ya. Después de tantos años, asumimos el desafío de organizarla y con todo el entusiasmo y toda la pasión que tenemos los que nos dedicamos a esta especialidad. Viene el Dr. Neville, un norteamericano, que es como el pinboard de esa época, del año 1977. Él tiene un libro que todos los dentistas de todos los continentes lo usan como texto oficial. Y va a ser, yo creo que la única oportunidad que vamos a tener de escucharlo personalmente, de conocerlo. Pero también van a venir mucha gente latinoamericana, de altísimo valor. El Dr. Adalberto Mosqueda, el Dr. Osley, que viene de Brasil. Adalberto Mosqueda viene de México. Viene el Dr. Manuel Aguirre de España y muchos otros que iban a dar sus conferencias y vamos a tener una sana convivencia científica, académica y también de amistad. Y habían llegado como, bordeando los 200 postres y muchísimos casos clínicos. Y va a ser bastante terrible tener que seleccionar a algunos. A todos sería imposible, ¿no? Nunca pensamos que esto podría tomar tanto vuelo. Esto va a ser en el Sheraton, en el Sheraton San Cristóbal, los días 13, 14 y 15 de noviembre. Así que todavía hay lugar para inscripciones. Pueden buscar la página que está ahí y ojalá que puedan crear todo. Porque la idea es de que iba, yo creo que íbamos a tener un éxito. ¡Gracias!